Vamos ante un eventazo Tenemos un concurso enorme, vamos a regalar una Xbox One S Vosotros igual no lo estais gustando, pero ahí tenéis a Ninja El compañero que fichamos para Mixer Que bueno, ha tenido que cerrar el deprimiento de C2Gaming Pero él también os está recomendando que... El concurso Él está hablando de los concursos Por el pingaño se lo hemos dicho Y él se la quiere llevar Pero hombre, él tiene pastales sobre algo Claro, él lo fichó Microsoft Para Mixer, pero no le ha dado un equipo Tiene que participar en otro concurso En el pre-show vamos a tener el gameplay de Halo Solo de campaña, acordaros Nada de multijugador, que se espera que también sea muy bueno Quiere señalarnos Todo lo que puede hacer es un nuevo motor gráfico ¡Ahhh! ¡Ahhh! Ahí lo tenemos, dale al Start ¡Woo! Pues en la portada el optimizado para el XX, eh Ahí está la ticket Justo lo hemos dicho, justo lo saca Una flecha Bueno Si no hay gameplay Yo soy de los que piensan que... El juego de ese no es de la flecha Pero jodía Para mí Se llama la 8 ¡ BETTER LUCK! ¡Es una explosiva de chiquita! ¡Hazónado, Choff! Ojo Si, 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 aquí está, aquí está Tenemos Forza Se llama la 8 Yo creo que si Tenemos el playground Ojo que se la sacan para terminar Si, si se la han dejado para el final Vamos, ahí lo tenemos Ahí está chiquita, tenemos fable Estreno mundial Esto va a ser uno para el chino Sí, sí Gracias por ver el video